Buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva edición del Circuito Local de Artes Plásticas en Barrios y Diputaciones, una nueva edición de Itenerarte. Este 2023 prosigue con la ambiciosa apuesta cultural, que es acercar la creación plástica de la máxima calidad a todos los rincones de nuestro término municipal de Cartagena y demuestra la decidida intención de continuidad para que este programa sea una actividad habitual en nuestros barrios y diputaciones. La revolución que significa Itenerarte para la vida cultural de Cartagena radica en el cambio de la visión que tenían nuestros conciudadanos sobre el arte contemporáneo al eximir al ciudadano interesado en las artes plásticas de la obligación de trasladarse al centro de la ciudad desde sus residencias en barrios y diputaciones, democratizando la cultura. La edición de Itenerarte 2023 transitará por dos diputaciones cartageneras, La Puebla y Los Puertos de Santa Bárbara, y contará con los artistas plásticos que hoy comparten este acto con nosotros, Tomás Mendoza y Jorge García Aznar. Itenerarte 2023 es una muestra evidente del interés de este equipo de gobierno por mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Jorge y Tomás, los artistas seleccionados para esta nueva edición de Itenerarte, cubren sobradamente el objetivo planteado, la calidad con mayúsculas. Son artistas de primer nivel y con demostrada categoría artística a nivel nacional, aunando depurada técnica, gran bagaje intelectual y capacidad de influencia sobre otros artistas y a la sociedad en general. En el caso de Tomás Mendoza nos muestran un complejo mundo interior, pensamientos que desvelan las raíces mismas de su visión del arte. El empleo de un personalísimo lenguaje hace fácilmente reconocible una obra que nos describe un nuevo mundo, al menos una nueva visión del mismo. En el caso de Jorge García Aznar, recoge la herencia que nos dejaron los grandes artistas figurativos, como Mariano Mingiure, Sorolla Velázquez, Antonio López, entre otros. Dotar de movimiento a sus obras es una ardua tarea que implica maestría, habilidad imprescindible para transformar los duros materiales que emplea en orgánica expresión. Seguro que los cartageneros que acuden a las diferentes exposiciones disfrutarán de una producción artística enclavada a las tendencias más sugerentes que se realiza no solo en Cartagena o en nuestra región, sino también en toda España. Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento, a Isidro también por la propuesta esta de hacer este tipo de exposiciones y llevar el arte a todo el mundo, la cultura. Y nada más, deciros que nada, que presento una obra en pequeño formato, en distintos materiales, casi un resumen de mi trabajo en general. No he llevado una línea en concreto más que la repetición de la figura, que es el centro de mi producción, la figura humana. Buenos días, muchas gracias por poder participar con mi exposición en los puertos de Santa Bárbara. Gracias al Ayuntamiento, gracias a Carlos por participar también contigo de manera conjunta, de alguna manera. Y son un conjunto de nueve piezas de un tamaño entre 30 por 30 y 60 por 60. Y nada, muchas gracias y buenos días.